¿Qué tal mi gente? Bueno, portada bomba de Kiko Hernández, bueno, muchos dudaban incluso la propia María Patiño que conoce bastante bien y en esto pues bueno, podía tener un sexto sentido, decía que quizás en la portada, pues bueno, incluso saliera solamente Kiko Hernández, una chorrada que dijo María Patiño, evidentemente es una boda, saldrán los dos, otra cosa es que luego en las páginas centrales, pues bueno, salga más Kiko Hernández y tal, en la portada de esa boda, ¿no? Bueno, decía Emma García, o dice Emma García, vamos a escucharla, que le ha sorprendido esa portada, a mí también, la verdad, no sé lo que ha dicho Emma García, pero realmente con las personas con las que ha salido, sí que me sorprende, realmente, y ahora lo vamos a explicar por qué No es la típica portada de unos recién casados La quiero ver ya, sí No me digas Sí, porque han salido con amigos, realmente han salido con amigos, no ha salido nadie de la familia en la portada, con lo cual entendemos que para Kiko Hernández en concreto, que además eran los tres, digamos, del sector de amigos de Kiko Hernández, evidentemente ahora también de Frank Antón, pero no hay nadie, digamos, del sector de Frank Antón para la portada, ¿no? La quiero ver ya, la portada que sale mañana en lectura, este programa en exclusiva, que no es una portada típica, pero no deja de ser una portada donde por los cuatro costados o las cuatro páginas Vamos a ver, vamos a ver Hay amor, eso sí se nota, amor y amistad, ahí está la portada Vale, en la portada vemos, esta creo que es Lara de Bildo, ¿vale? Creo, ¿no? Ahora lo confirmarán, me suena, pero no sé si es Lara de Bildo Marta López, que bueno, sí, sé que evidentemente son como uña y carne, han sido muy, muy amigos desde hace 18, 20 años de aquel gran hermano, ¿vale? Lo puedo llegar a entender, pero aquí Lidia Lozano, perdón, o sea, no metes a nadie de la familia, ni de Kiko Hernández, ni de Frank Antón, a no sé que Lara de Bildo tenga familiaridad con alguno de ellos, que creo que no Marta López, lo puedo llegar a entender, una de las mejores amigas de Kiko Hernández desde hace 18, 20 años Pero aquí realmente Lidia Lozano, y con esta cara sobre todo, que no me, no sé, se podrían haber hecho varias fotos, me imagino En una foto de portada normalmente se escoge la foto que más te guste, ¿no? Aquí, escoltando con una cara de pocos amigos, Lidia Lozano, que ha sido el saco de boxeo de Kiko Hernández Sinceramente no sé cómo Kiko Hernández ha permitido esta portada, realmente casi, casi, bueno, esto al final es un negocio Entiendo que es un negocio y ya está, pero me ha resultado extraña la portada, sinceramente A ver, a mí lo que me sorprende es el tema de, primero, Lidia Lozano ahí, que ha sido el saco de boxeo de Kiko Hernández Y, segundo, que no haya ningún familiar de ambos, de ninguno de los dos, ¿vale? Que hayan antepuesto, a lo mejor por el tema de privacidad hayan querido anteponer Y hayan puesto, en este caso, a amigos o compañeros de televisión incluso Hay que felicitar a los compañeros que estuvieron allí trabajando de lecturas Porque no os imagináis el currazo que se pegaron para que pudiéramos tener esta portada y que mañana saliera, ¿eh? Sí, claro, pero ¿no te parece como algo extraño, no? No, no, no Un currazo Varios fotógrafos echando fotos para una portada No sé, a ver, yo valoro el trabajo de los fotógrafos, por supuesto, no quiero parecer Pero no sé qué calle ahí, qué está queriendo decir, ¿no? O sea, el currazo que se han pegado Bueno, han tenido que hacer fotos de portada Eran las que se presuponía ¿Cuál quiere que se...? ¿Con quién os quiere poner para la portada? Con Pepita, Juanita y Manolita, ¿eh? Listo, poneros 40 o 50 fotos y elegir la que más os guste, ¿vale? Listo, ya está No es atípica Es diferente a todos, sí Tú porque sabías y a lo mejor habías visto qué fotos habían hecho la portada A ver, Marisa, tú que eres experta en portadas Hombre, a mí me resulta atípica porque no es lo que... Los novios Lo convencional Claro, no es lo convencional Pero te digo que tampoco me extraña Yo la lectura que saco... O sea, dentro de eso quiero ver ahí que están haciendo... No sé, es como haber querido premiar a tres amigas, ¿no? Por... de Kiko Hernández, entiendo Por un lado, están mostrando su amor, estamos viendo la portada Pero la has visto bien, Marisa Sí Perdona Porque digo que sí la has visto bien Porque, a ver, ¿podríamos volverla? A ver, por favor Porque primero echamos un vistazo Pero luego ya empezamos a ver detallitos ¿Y cuántas personas hay con los novios? Tres, tres ¿Por qué están esas tres personas? ¿Y qué cara tienen? Es que la cara de Lidia Lozano Es para pararse y decir ¿De verdad que habéis sacado esta portada? Yo creo que lo han hecho queriendo Han hecho queriendo de... De bueno Kiko Hernández decir No, 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 no Me sacáis a Lidia así O sea, en mi saco de boxeo Hasta en la portada de mi boda Y así va a llamar la atención Y van a comprar más revistas Digo yo, ¿no? Quizás sea una estrategia Que es que eso tendrá una explicación Así que, por favor Portada otra vez en exclusiva Que sale mañana en lecturas Pero que fiesta La tiene aquí Ahí está ¿Ves? Lara Divildo Marta López Bien Bien Era Lara Divildo Tenía una preocupación Digo, no quiero repetir el vídeo Mira, a ver Lara Divildo sale muy bien Kiko Hernández bien Frank Anton sale incluso mejor Que el propio Kiko Hernández Que parece un pelín forzado Insisto Lara Divildo bien Marta López posa muy bien Y la que sale ahí Medio escondía Y con cara de pocos amigos Y casi pestañeando Ha medio pestañeado El Lidia Lozano No me explicó Cómo han elegido esa foto A no ser que Kiko Hernández Al ver la foto Que es el que las ha elegido Por supuesto Para algo de su boda Y su pastizal Que se va a ganar en lectura Ha dicho No, 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 no La que salimos los cinco bien No En la que Lidia Lozano Esté pestañeando Ofea En esa la sacáis Madre mía Marta López Y Lidia Lozano Lidia Lozano Y ellos Y ellos En medio Claro Pero porque Marta López Y Lidia Lozano Son dos mujeres Muy importantes En la vida de Kiko Hernández Pues yo me entero ahora Lo de Lidia Lozano En la vida de Kiko Hernández Me entero ahora Porque ha sido El saquito de boceo Junto a Carmen Borrego Ha sido La que más Le ha hecho Le ha hecho sufrir O sea Él a ella O sea No lo entiendo Y yo creo que Eso es lo que ha querido resaltar Luis Priego El director de lectura Y luego Lara Lara Tiene más amistad Con Fran Antón Vale, vale, vale Esa era mi duda Digo, oye De Fran Antón No hay nadie Digo, no sé si hay familia O algo así Pero por lo visto Lara de Bildo Es más afín Digamos Es más amiga De Fran Antón Vale, ahí sí me cuadra Es que digo Ostras Es verdad que a lo mejor Fran Antón No quiere poner nadie De su familia Porque no quiere ¿Sabes? Es algo más que Bueno Kiko Venga, vamos a venderla Nos ganamos dinerito Y listo, ¿no? Y bueno También información Que se está comentando Los últimos días Que ya irían también A ser padre Por gestación subrogada A ver Ya sabéis Que independientemente De cómo me pueda llegar A caer Kiko Hernández Porque ha En mi opinión Tratado mal A mujeres En pleno directo Sonia Arenas Más de una Que hemos visto así Bueno Incluso Rocío Flores Toda ella No sé si os acordáis Metiéndose con ella Una cosa Una cosa no quita A la otra Evidentemente Pues que sean felices Como en perdices Y si es verdad Que van a por niños Que evidentemente Puede salir bien la cosa Pero En lo laboral Kiko No puedo No puedo verte No quiero ni verte ¿Vale? O sea, soy sincero ¿Vale? Bueno mi gente Esta es la portada Dejen vuestros comentarios Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo